Hola amigos del canal, ¿todo bien? Tanto tiempo que no subo nada, bueno algunos shorts oí del gato y eso, pero nada ¿Cómo poner ChatGPT en modo oscuro para que sea más cómodo para la vista? Es muy sencillo, vamos abajo del todo, aquí hasta donde nos muestra la cuenta con la cual nos logueamos Y aquí, como si ven, a mi me cuesta, pero si hay tres puntitos aquí En estos tres puntitos, ahí si ven el vector, le dan ahí y tenemos los settings acá, le damos a settings Y acá dice general, tema y acá es donde cambiamos el tema, como ven está en light, es cliquear ahí y poner, yo voy a poner dark Entonces ahí ya tenemos solo, ya queda, cerramos y ya tenemos el modo oscuro para usar ChatGPT Bueno, espero que les haya servido, los leo en los comentarios Si sos nuevo, llegaste por acá y te sirvió y te querés suscribir para dar una mano, un like, buenísimo Nada, se vio hasta el próximo video, chau chau